Eres como una cometa Conquista tu libertad No digo que soy tu dueño ni que te vaya a soltar Esta pendiente de un hilo y no te voy a soltar No preciso de tus tiros, sin mi no puedes volar Juegas a subir y subes Con tus alas de papel Y escondidas tras las nubes se te olvida mi querer Cometa blanca que ignoras al volar Que tu eres mía Cometa blanca que ni al que sin mi no volarías No, no, cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tu sabes que te sujeta Mi boca Oye mami como siempre Mi boquita rica No, 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 no Esta pente te dio un hilo y no te veía soltar No preciso de tus tiros, sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes En tu sala de papel y escondía tras las nubes que te olvida mi querer Cometa blanca que ignoras al volar que tú eres mía Cometa blanca que ya es que sin mí no volaría, no, no, no Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca No, 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 no Cometa blanca que ignoras al volar que tú eres mía Cometa blanca que ya es que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca que ya es que te sujeta mi boca